Bueno, ya estamos de regreso en Iquique al Día a través de Iquique Televisión. Estamos con nuestra querida colega y amiga Mariela Muñoz, con quien vamos a estar conversando respecto a lo que es el análisis y el resumen de final de año. ¿Cómo estás, Marielita? Pero muy bien. ¿Sí? ¿Muy bien? Excelente. Te veo ahí tranquila, relajada. Sí, obvio. Pero nos ha tocado trabajar bastante este tiempo con los temas de los resúmenes. Muchos resúmenes. Tú has trabajado mucho con el tema. Obvio, o sea, todos, porque todos nos hemos dividido en meses y cada uno ha hecho un resumen de los meses que le tocaban y después tenemos que hacer las presentaciones, así que bien. Yo he trabajado todo el día maquillándome la presentación. No me extrañas. Ya, pero bien importante, el resumen es del segundo semestre del año. Del segundo semestre del año. Porque el que hicimos semana pasada era primer semestre. Primer semestre, exactamente. Y lo vamos a pasar el 31 y el primero de ahora, de este mes. Y el primero de enero. No, el 31 de diciembre y el 1 de enero. Exactamente. Y cuáles son los hitos más importantes. Mira, así muy rápidamente porque estamos apuraditos. Mira, en julio tuvimos hartas reacciones y análisis a qué hicimos, cómo reaccionamos durante el terremoto. Se creó una red de organizaciones sociales que trabajaron muy fuertemente durante el terremoto, que fue la red Reciprocidad. Y ellos hicieron este análisis. Se llama Reciprocidad. Reciprocidad. Y son 10 organizaciones lideradas por Fundación Superación de la Pobreza. Así que, bien interesante. Quedamos con ese bagaje en la región que va a seguir trabajando en distintas cosas. Bueno, en agosto se atacó fuertemente la delincuencia gracias a sistemas nuevos que detectan contrabando y cosas de esta. Sí, porque la delincuencia, señores, tenemos que saberlo y decirlo, en nuestra región está fuera de control. Exactamente. Aunque vengan acá todos a decirnos, no, si fíjate que tenemos un plan, no hay nada, nada funciona. Está lleno de delincuentes borrachos y drogadictos esta cuestión. Pero bueno, por lo menos se trata de hacer la pega y en agosto hicieron un decomiso de droga bien grande. Y bueno, por lo menos se ve que están trabajando. En septiembre tuvimos harta contingencia. Primero, el turismo en la región se paralizó. Así que estaba grave la situación. Así que los servicios públicos, las autoridades empezaron a generar estrategias para tratar de moverlo. ¿Sientes que funcionan? Claro. O sea, el tema es que venía el 18 de septiembre, que es nuestro, una semana de feriados. Y Quique es súper potente en esa época. Y en este año, el 18 de septiembre, casi no vino nadie. No vino prácticamente nadie. Así que el turismo está paralizado y en muy mala condición. Así que hasta hoy han seguido trabajando. Se está empezando a reactivar la cosa, pero ya veremos. Ahí tienen que ver el resumen. Y bueno, también hubo consulta indígena para crear el Ministerio Indígena. Muy importante. Y a partir de ahí han salido otros conflictos que tienen los indígenas. El tema de que no se está aplicando bien el convenio 169 de la OIT. Exactamente. Sí. Si también estuvimos reporteando eso, hubo gente que vino a hablarnos al respecto. Sí. Así mismo. El tema, el conflicto con la red categorización del hospital. Eso ocurrió en septiembre. Resulta ser que nuestro hospital está categorizado. Está de segunda categoría, se dice. Exactamente. Y los médicos piden que se ponga en primera categoría. Claro. Porque en primera categoría es un hospital que permite atender situaciones mucho más complejas. Exactamente. Y recibe más lucas. Y recibe más lucas porque se va a atender cosas más complejas. O sea, además a mí, Mariela, igual me parece injusto de parte, no sé si del gobierno mismo, del Ministerio de Salud, que tengamos un hospital de segunda categoría. Sí. Porque quiere decir eso, por ejemplo, que una operación que es muy compleja no te la podrían hacer en Jique. No. Obvio. Al tiro te mandan a Antofagasta o a Santiago. Antofagasta o a Santiago. Entonces, injusto. Si nosotros ya somos una ciudad con todas las de la ley, vamos a llegar a los 300.000 habitantes y tenemos un hospital de segunda categoría. Mal fue. Claro. Obvio. Hay que ponerse las pilas en eso. Y el tema, ah, tuvimos también conflicto en Sofri porque los usuarios dicen que le subieron las tarifas y estaban pensando en hacer paro. También estuvo delicado el tema. Septiembre fue muy, muy movido. Ah, y tuvimos además, en la parte cultural, los 100 años de Nicanor Parra en septiembre. Y acá en Iquique me parece que fue una de las dos ciudades en las que se presentó una muestra de Parra en 100 fotos, que fue muy bonita, preciosa. ¿La fuiste a ver? Obvio que sí. Y un hito cultural de nuestra región, por suerte. ¿Ya vas en qué mes, Mariela? En septiembre. En octubre, bueno, se empezó a ver el tema de la descentralización. La presidenta recibió la información que generó la Comisión de Descentralización. Y bueno, se está viendo hasta hoy en día el tema de qué va a pasar con la descentralización y el poder que se quiere entregar a las regiones. En noviembre, el paro de profesores. Y en diciembre, creo que lo más importante fue el campeonato de bodyboard, donde ganó nuestro iquiqueño, Morrino, Joshua Toledo. Joshua Toledo. Felicidades para Joshua. Creo que fue lo mejor del año. Lo mejor del año. Que Joshua se ganó el campeonato de bodyboard mundial. Mira, el orgullo más grande de todos los iquiqueños de ser campeones mundiales de bodyboard. Mariela, antes de irnos, ¿y hubo alguien que te dijera algo? ¿Alguno de los entrevistados que tenemos? Bueno, nosotros vivimos entrevistando gente. ¿Hubo alguno de los entrevistados? ¿Alguna frase que te llamó la atención más que otra? ¿Algún dicho? Mira, lo que siempre me ha llamado mucho la atención... ¿Alguna nota que a ti te ha llamado personalmente? Es cuando hablo con los damnificados por el terremoto. Ellos han seguido, siguen en un proceso muy largo. Y mira, yo creo que lo han tomado con mucha, mucha paciencia. Igual ellos mismos dicen, pucha, esto, yo pensé que iba a durar más. Aunque igual ha durado harto. Pero se ve que hay un trabajo constante de contención con ellos. Y que yo creo que es muy importante. Ellos la han pasado muy mal. Y hay que seguir en contacto con ellos. Gracias Marila por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Siempre un gusto estar a tu lado, querida amiga. Lo sé, lo sé. Nosotros nos despedimos. Esto fue todo por esta edición de Iquique al Día. Que estén muy bien. Cuídense y pasen un súper feliz año. ¿Me va a ir a saludar? Obvio que sí. Ahí voy a estar. Va a ser un súper feliz año. Que estén muy bien. Chao.